La llegada de los 58 años abrirán una nueva etapa para la infanta Cristina, que enfrenta una serie de desafíos que la marcarán, probablemente, por el resto de su vida. Es algo que al parecer ella ya avizora, por lo que quiere celebrarlo con toda su familia. El primer punto que le concentra, desde hace mucho tiempo, buena parte de energías a la infanta Cristina es el divorcio con Iñaki Urdangarín, con el que estuvo en pareja más de 24 años y con el que tuvo cuatro hijos, Juan Urdangarín, Pablo Urdangarín, Miguel Urdangarín e Irene Urdangarín. Después de que la pareja entrara en crisis por el escándalo desatado por el caso Noos, que incluso la llevó hasta el banquillo como sospechada de colaborar con su todavía esposo, Iñaki Urdangarín, todo se derrumbó con la publicación de las fotos de la revista Lecturas, en las que descubrió al padre de sus hijos junto a otra mujer, Ainhoa Armentia. Esto la desestabilizó emocionalmente y provocó una devastación en la familia Urdangarín y Borbón, que intenta reestablecer los vínculos de lo que quedó de aquellos años felices. Con la mayoría de edad de Irene Urdangarín, la hija del rey Juan Carlos tiene vía libre para concluir el divorcio frente a un notario, sin la necesidad de exponerse delante de un juez. Sin embargo, las diferencias económicas con Iñaki Urdangarín sería la traba más complicada. La que intentó poner un manto de claridad en el asunto fue la periodista Paloma García Pelayo, que sostuvo que, este acuerdo pasa por firmar un convenio de regulación del que falta la firma por cuestiones económicas. El problema económico vendría de que Iñaki, al parecer, tiene que recibir una compensación por parte de la infanta Cristina. Ella no está dispuesta a financiar la vida de él estando con otra mujer. De todas maneras, se habla de un acuerdo millonario que dejaría una cuantiosa indemnización para Iñaki Urdangarín, además de una reclamada mensualidad, que es el punto a resolver. No hay que olvidar los 949 días que pasó Iñaki Urdangarín en prisión, condenado por prevaricato, tráfico de influencias y evasión fiscal, entre otros delitos que terminaron por alejar a toda su familia de la corona.